Hacemos Yassay, más allá de disfrutar los carnavales hoy, los puntos del amor, harán mucho carnaval. Hoy el rey y los gentiles por primera vez se lucirá haciendo carnavales. Y por supuesto, Yanita, licencia narico, Ispe y la diva de América. Con su carnaval busqueño y apuchano, una agrupación suma en este escenario. ¡Vamos, vamos, vamos, Taina! ¡Vamos Campaña, vamos Provincia Jorge Basadre! ¡Los carnavales en vivo! ¡Los carnavales en vivo! ¡Muy buenísima y muy buena calidad de cerveza para la ocasión! Cerveza preparada exclusivamente para los carnavales. Ojo, no es un día cualquiera, no es una cerveza cualquiera, no es una fórmula común y corriente. Todos los días es especial para carnavales. ¡Sí, recójese! ¡Sí, recójese! ¡Sí, recójese! ¡Sí, recójese! ¡Sí, recójese! Que nos diga también por ahí, la comparsa, corazones, las negras de Topela, Vamos a ver qué pasa ¿Dónde está esa gente maravillosa? Se entiende que se que seca una nueva arma Por aquí y por aquí y por aquí y por aquí y por allá Bien Phillip y el amigo que uno tiene los carnavales Todos bailamos, todos cantamos Nos abrajamos, regalamos Y gusta la vuelta con la vuelta Que el招 every time En Amiguel es un enicismo El tiempo que me lo a esperar Es políticamente Por aquí y por aquí Queda la vuelta con la vuelta y i 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